hola y bienvenidos a la parte número 20 de I wanna make it breaking out hoy vamos a... oh dios, ¿qué hice? no estoy haciendo cagado ok, ahí está hoy vamos a finalizar con los 3 stages que dejé para hoy y ¿por qué estaba en ese stage? bueno, porque lo estuve practicando porque es un stage lleno de triggers por todos lados y no explico nada bueno, acá hay un trigger que se activa ahí arriba a la derecha, bien después acá no puedes pisar ahí, tenés que venir directo acá corner, trigger espera que bien ¿qué pasó ahí, boludo? no sé bien, tenés que ir por acá arriba bien, acá no tenés que tocar el guard dios no puede ser toqué el guard o sea, lo primero que digo, lo primero que hago, la concha la logra, boludo ¿por qué? bien bien, y acá esto es el lugar verdadero ok, la puerta, ya está en este stage germina acá hay que hacer este needle que no tiene trampitas y ya está fuck si me sale eso, ya está, ¿no? hay un diamante bueno, entonces, si me sale el diamante, ya está ah, ya está no puedo morir, no soy tan noob me pasa por hablar la puta madre ah bueno igual son cortitos los tres stages que quedan bueno, incluyendo este así que no hay problema, que tarde un poco pero claro, si la cagás así también aburre un poco la puta madre tranquilo o sea, no pasó nada malo me morí con eso me da bronca la puta madre no me sale el diamante de más nunca más me va a salir el diamante fallo el diamante de nuevo y salen a un puto desfauceo de la vida ¿por qué no me sale eso? what the fuck what the fuck desfauceo allá aquí ok, volví acá y esta vez lo logramos como fácil salto que es pero soy un pelotudo jajaja ahora podemos hacer este sí ya este es puro needle así que yay es lindo al menos a mí me gusta me morí me cago en la puta madre no es difícil ese salto bien F esto antes era re difícil cuando lo jugué por primera vez este juego esto costaba mucho todos los saltos es más, creo que el primer save me costó no sé cuántas muertes pero la verdad me costó bastante por el último salto bien ah, y esta caída boludo aunque puede que me siga costando esta caída no es tan fácil la caída es es precisa creo que esta caída me costó creo que este es la este es el save que más me costó este stage la primera vez que jugué hace 700 billones de años bien ahí me salió sí ahí hubo el recorte porque la verdad estar haciendo ese salto 20 billones de veces no es muy divertido de ver y fallar en un corner 28 veces tampoco es divertido de ver gracias oh squishy diagonals fácil no son muy difíciles este es el último save sí cortito el stage son todos stage cortitos los que me quedaron el stage más largo es el que hice ayer como tercero que creí que iba a ser cortito y fue larguísimo ¿por qué? porque tengo suerte boludo yo cuando elijo tengo suerte perfecto y se terminó este stage y queda uno solito uno solito que es no sé cuál es este se ok es muy raro este stage se encuentra porque es raro ah ahí está porque esta esta alis boludo no sé cómo no vi esa espina no la vi boludo me traicionaron no entiendo cómo funciona la alis o sea cuando toco una pared salta al parecer o eso es lo que me parece a mí alis please a ver no es que que alis de mierda en serio a ver concha de alis boludo ahí está bien alis como no llegas me estás cargando alis alis da oh no 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 ya está mal ¿ves? me cago en alis no alis la puta que te parió en serio no peque hija de puta dale pégale esta vez le pegaste dale alis gracias no no entiendo Ay, sí Eso fue difícil, boludo Ni siquiera entiendo nada de lo que está pasando ahora No, 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 espera Alice, tírate Ahí, bien ¿Por qué me muero en Gates, boludo? ¿Por qué Alice se buguea? No, espera Ok Bien, bien, bien Bien Sí Ay, Dios Perfecto Se terminó Se terminó Se terminó el Alice Oh, what the fuck Bueno Ok Bien Llegamos al bossu Al bossu Al bossu este Que lo veremos No sé cuándo ¿Eh? ¿Cuándo? La próxima parte Me quedó cortito el video Creí que iba a ser más largo Pero Bueno No sé si Hacer el jefe No, no lo voy a hacer Lo voy a dejar aparte Bueno, espero que les haya gustado Aunque sea cortito Pero Bueno, estoy avanzando En making breaking out Al fin Eso Eso es bueno Bueno Espero que les haya gustado Denle me gusta Si les gustó Arre pelotudo Que estoy hablando Estoy diciendo lo mismo 20 veces Bueno Suscríbanse Y Bye Hasta la próxima Bueno So Se Se